¿Qué tal mi racilla de Palo Gordo, la coronilla y los alrededores? Quiero saludar a Cerviloto de Guasarriagla. Ayer fui de visita con mi compa Ricardo Miramontes, el 5, le llaman. Por ahí me atendió muy bien. Fuimos a conocer para allá, pasarla bien. Y me encontré estas herraduras. Cuando se encuentren una herradura tirada, dicen que son de buena suerte. Yo creo que sí. Y entonces la vamos a utilizar para decorar. Vamos a hacer una normal y una así rústica. Esa está chueca, si se fijan. No sé, algún tracto la enchueco o algo. Y esa no la vamos a lijar. Entonces le das una media lijada. Ya que esté lijada, la vamos a pintar. A ver, vamos a ver qué se aprecia. Vamos haciendo la otra en lo que está seca. Una capa suave, ahí se aprecia. A ver, vamos viendo. Por los dos lados si gustan. Algo rápido y sencillo. Ok. Vamos a acabar esta. Parece que ya secó. Qué padre. Algo rápido y sencillo para que adornes tu casa, tu rancho. Vamos a ponerla allí. Soplamos un poco. Obviamente debes de, si usted dale dos pasadas o algo, está bien también. Yo simplemente para no hacer este video tan largo. Por cierto, saludos a mi compa Jorge de allá de Palo Gordo. Para mi compa Miki, Geo y su legión 7. Mi compita Rafa al agua escondida. Y por ahí para mi compa, para los hermanos García, Ramón, Lalo y sus hermanos de ahí de Mero, Palo Gordo. Vean qué chulada está. Deja el clavo, otro clavito. A ver. Aquí tenemos. A ver dónde será bien. Algo aquí así, que no estén tan pegadas. Muy bien cómo busca el marógrafo con el tiempo. Miren. Qué chingonería. Para ti, que tienes tu ranchito, tu hacienda, tu casa. Vean qué padre. Una herradura que te encuentras en el campo. Y vean qué padre se ve. ¿Vale? Obviamente puedes limpiar los agujeritos donde va el clavito cuando erran a los caballos. Y ya ahí la tenemos terminada. Vean qué padre. Solo tomó algunos minutos. ¿Vale? A mí me gusta mucho.